José Manuel, el Chepo de la Torre esta noche a nivel de cancha, gracias a toda la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana. Otro tema, Selección Nacional, y que aquí hemos dicho que va muy de la mano con Chivas del Guadalajara. Porque dicen, no hay talento o no hay tantas figuras para Chivas, yo les digo que ese es un tema, no de Chivas, del fútbol mexicano, Chepo. Atlas no tiene delanteros. Tigres, América, Monterrey, Cruz Azul, delanteros mexicanos, no hay producción de futbolistas mexicanos. En México, muy poco, Chepo. Sí, creo que ha adolecido, ¿no? Y los que estaban, están fuera del país, ¿no? Pero se necesita más todavía. Por eso, el producir más jugadores de mejor calidad, o sea, más capacitados, que haya más competencia acá, lógicamente estarán saliendo más al extranjero y con mayor razón se tienen que producir más, que haya más competencia en nuestro fútbol. ¿Eh? Escuchaste, príncipe, de todos, de todos, de todos están comprometidos. A ver, pero todos. Echa la bolita a Chivas, nada más a Chivas no produce. Atlas este torneo tiene un delantero mexicano con tres goles. No, pero no. Sí, le tocó dirigirlo al Chepo. Sí, pues, pero, a ver, un cantero. Sí, pues, pero era seleccionado. Sí, los dos no producen, o sea, ahorita está lo que hay, ¿no? No hay que en América tuvo que ir a otro equipo para ganar ajeno. No, por ejemplo, hoy su referente y capitán, pero también es una realidad de que hay dieciocho lugares, ¿eh? Dieciocho lugares, y de esos dieciocho, la mayoría, excepto Chivas y América con Henry, los demás son extranjeros. ¡Pumas, por ejemplo, qué me dices! ¡Pumas! ¡Cruz Azul! No hay oportunidad. ¡Los Tigres mismos! ¡Monterey! Oye, es más fácil para un técnico animarse a debutar un lateral.